Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 485 del Polideportivo. Y en este programa vamos a estar dedicándonos al básquet, en este caso al torneo internacional U13, que se estuvo desarrollando en Atlético Rafaela como anfitrión y en otras canchas de la ciudad, con una muy buena actuación de los locales, quedando subcampeón. Así que estuvimos viviendo el fin de semana todo este torneo. También hablamos de aeromodelismo. Estuvimos allí en una nueva edición del tradicional evento, este encuentro divertite volando. En este programa nos vamos a dedicar al patín. El sábado por la tarde se estuvo llevando a cabo el festival de cierre de la Escuela de la Sociedad Suiza. Así que estuvimos charlando con su entrenador, Paulo Noé, y viviendo este cierre del año. Hablamos de básquet, pero en este caso de los más chiquititos, porque estuvimos en el encuentro de Escuelitas Santo Bufeli, que se estuvo desarrollando en el Coliseo del Sur. También la gimnasia artística va a ser protagonista de este programa, porque estuvimos con la gente del CREAR, que estuvo participando en el torneo federativo, este torneo nacional que se estuvo desarrollando en Rosario, con muy buena performance de las chicas del CREAR. Hablamos de ciclismo, en este caso del ciclismo máster y el torneo argentino de pista que se estuvo desarrollando en Mar del Plata este fin de semana, con una gran actuación de Luis Vegetti, llegando a cuatro podios y coronándose campeón, ganando en oro en persecución individual. Así que estuvimos charlando con Luis recién llegado de Mar del Plata. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este polideportivo. Empezamos este programa desarrollando el básquet, este torneo internacional U13, organizado por la gente del Club Atlético de Rafaela, con la novedad de tener equipos mixtos participando. Y por supuesto, nuestras felicitaciones a los chicos de Atlético, que se consagraron subcampeones del torneo. Bueno, en Atlético Rafaela, viviendo este internacional U13, con el profe Jera Velasco, para hablar un poquito. Bueno, primero, felicitaciones. Estuvimos en el acto, realmente muchos equipos, equipos de Uruguay. Y la novedad de tener un equipo mixto, que creo que en Rafaela, no sé, no me quiero equivocar, pero una de las primeras veces. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, la verdad que sí. Hoy hablaba con uno de los profes de Uruguay y me decía que ellos en su país, hasta U15, es mixto. El equipo que quiera presentar chicos y mujeres, no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, trajeron un equipo de chicos y chicas. ¿Y ustedes, por supuesto, lo aceptaron sin ningún problema, digamos? No, totalmente. Ningún tipo de inconveniente. Porque ellos están como acostumbrados a jugar así. Claro, para ellos es normal. Nosotros por ahí no lo tenemos, porque ellos no tienen tantos equipos de mujeres. Claro. Acá, por ahí hay liga de mujeres, entonces no se mezcla, pero ni un tipo de problema, al contrario. Seguro. Contame un poquito, bueno, ¿cuántos equipos son los que se presentan al torneo? ¿Cómo es la organización del torneo? Hay 14 equipos, 5 equipos de Uruguay, un equipo de Córdoba, un equipo de Esperanza, la verdad, los equipos de Rafaela. La verdad que, bueno, se armó un lindo torneo, muy competitivo, por lo que pude ver acá, por lo que me comentaron de otras canchas. En la organización estamos los profes, los chicos colaborando, los dirigentes. La verdad que un lindo fin de semana para pasar. Hace muchos años que se viene organizando este U13 a nivel internacional, en este caso dos naciones. Este es el tercero que se hace, de U13. El de U17 ya hace un poco más de tiempo. Sí, sí. Y cómo surge la... Porque veo mucha cantidad de equipos uruguayos y no tanto del resto del país que no pasa en U17. En U17 tenés muchos equipos de Buenos Aires, de Rosario. Sí, por ahí, bueno, ellos vinieron la primera vez al torneo U17. Armamos una linda amistad con los profes. La competencia de ellos no es muy buena, son pocos equipos a nivel país. Claro. Así que, bueno, ellos buscan todo el tiempo. Sí, buscan todo el tiempo. No solamente acá, van a los torneos de San Jorge, van a torneos de Buenos Aires. Pero, bueno, acá es como una fija porque tenemos una muy buena amistad con los profes y sabemos que vienen todos los años. Seguro. Y deben buscar también poder tener competencia asidua y cercanía para que no les salga tan caro. Claro, bueno, ellos hoy nos comentaban que por el cambio económico, a ellos les conviene venir para Argentina. Y el nivel de Argentina, a ellos también les conviene porque es superior a la liga que tienen ellos allá. Así que para ellos es un buen torneo. Se cruzan con equipos que no se cruzan nunca y para seguir levantando el nivel también. Seguro. ¿Ustedes en este tipo de torneo invitan a todos los clubes de la zona y después cada uno se anota el que quiere? Exactamente. ¿Pero tienen un cupo de cantidad de equipos? Sí, 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 hay cupos. Nosotros mandamos invitaciones. Después, bueno, empiezan a aceptar o en algún caso se les complica. También es una fecha media complicada. Nosotros dependemos mucho del fútbol, de que no juegue atlético de local. Entonces, bueno, tenemos un par de inconvenientes. Pero no tenemos ningún tipo de inconveniente en que el torneo siempre es bueno, los equipos se van muy contentos y todos los años los volvemos a tener. Seguro. Bueno, y como dijimos, bueno, esto de tener mujeres, ¿en este caso hay un solo equipo que tienen mujeres o...? No, un solo equipo, Colón. Los otros no, los otros vinieron con equipos solamente masculinos. Bueno, vamos a ver después en las imágenes de qué se trata porque está bueno. Yo estaba pensando en un momento en Rafaela Peñarol cuando Meli Gretel recién empezaba. Peñarol también tenía equipo mixto. No sé si jugaba a la asociación también con ese equipo. Sí, se jugaba a la asociación. Nada más que no sé si acá por reglamento se puede incorporar... No, la verdad que si te digo te miento, pero no es ningún inconveniente para nadie, al contrario. Y hablar, bueno, ¿qué nivel de básquet vamos a ver? Obviamente, lo que ya estamos viviendo hoy en la asociación es atlético, teniendo equipos andando muy bien y teniendo estos chicos que son el futuro, que lo charlábamos con Diego en el U17. Bueno, un futuro realmente muy bueno que ya hoy es presente en realidad porque muchos chicos ya van subiendo de categoría y van teniendo su roce en la primera también, ¿no? Sí, mirá, nosotros, bueno, la asociación nuestra, el nivel de U13 es bueno. Hace muy poco tiempo vienen de salir terceros en el provincial. Los equipos son competitivos y por lo que pude ver hoy, los equipos de afuera también. Defensor Sporting tiene un equipo muy competitivo. El otro equipo de Uruguay, Hebraica, tiene un equipo competitivo. No sé si en las otras zonas, pero por lo que me fui enterando, hay algunos equipos de afuera que marcaron mucha diferencia. Creo que el nivel va a ser alto. Seguro, bueno, obviamente, tres sedes, Atlético y Peñarol y Independiente que presta sus canchas también. Sí, sí, y bueno, y 9 de julio que nos da una mano para alojar a un equipo. Seguro, bueno, gracias, felicitaciones y bueno, y ojalá que sea todo con mucho éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre, por venir, por difundir y nada, los esperamos el fin de semana que va a estar lindo. Este fin de semana estuvimos en el Aeromodelismo para vivir una nueva edición de este encuentro Divertite Volando. Realmente la pasamos muy bien y charlamos con parte del Aeromodelismo de nuestra ciudad para que nos cuenten un poquito de qué se trata este encuentro. Desde el Círculo de Aeromodelismo Rafaelino para vivir una verdadera fiesta de esta disciplina, el Divertite Volando, ya un evento tradicional, chicos. Bueno, presidente y secretario, cuéntenos un poquito, como digo, ¿no?, ya un evento tradicional. ¿Cuántos años hace que lo vienen haciendo? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes. Bueno, esta es la séptima edición del Divertite Volando. Es un evento que se repite año a año y que, gracias a Dios, va creciendo en la cantidad de público, en la cantidad de pilotos que van asistiendo a quienes nos visitan en la canal de nuestro club. Horacio, te pregunto, como dijimos, siete años. Cuando ustedes lo empezaron a hacer, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es una reunión amistosa, casi de calmadrería, digamos, para todo lo que es la gente aficionada al Aeromodelismo. Digamos, para salir un poco de lo que era la parte competitiva, que era lo tradicional en el aeromodelismo y entrar en esto que es más una reunión de amigos, digamos, que se repite en distintos pueblos o ciudades donde hay clubes de aeromodelismo como el nuestro. Seguro. Y exhibir los distintos tipos, los distintos modelos de avión a escala, porque eso es el aeromodelismo, para que también el público conozca y pueda disfrutar y conocer de este deporte, ¿no? Claro, sí. En general, digamos, hay un poco de aviones a escala, como dijiste, que son réplicas de aviones reales, en tamaño chiquitito, reducido. Otro que son tipo acrobático, que son para hacer acrobacia especial, que si pudiste ver en el aire, que se llama 3D, porque es una acrobacia extrema, que los aviones reales no pueden hacer en general, solo los modelos. Después hay planeadores, hay drones o cuadracópteros, que son lo que hay ahora, helicópteros. Y algunas otras cosas raras que por ahí se ven, que son productos de la creatividad de los aeromodelistas constructores, digamos. Claro, de los constructores. Disculpen mi ignorancia, voy a hacer esta pregunta. ¿Todo este tipo de aviones a escala se maneja con control? ¿Todo tiene un autocontrol? Todos son radiocontrolados. ¿Radio controlados? Sí, sí, sí. Son todos radiocontrolados, son todos modelos de gran envergadura, ¿no? Porque son modelos que tienen más de 3 metros de ala. Sí, sí, sí. Te lo pregunto porque yo sé que en el indoor hay planeadores también, por eso, ¿no? Sí. En lo que es fuera, exterior, también hay planeadores. Sí, también hay planeadores y motoplaneadores, que también hay. También es lo mismo que en aviones, hay escala, que son reproducciones de los planeadores reales y otros que son con motor eléctrico y cosas así, que son más de aeromodelismo, digamos. Pero eso no se manejan con el control, o sí también. Sí, sí, también se manejan con el control. Hay varias formas, digamos, algunos que vuelan libres, vuelos libres se llama, que no llevan control, pero lo que hoy vemos acá en este tipo de encuentros son con radiocontrol. ¿Cuántas, ustedes hoy aquí en el club, cuánta gente, más o menos, cuántos pilotos están participando? 45 pilotos, más o menos, vinieron de distintos pilotos. De toda la zona. De toda la zona, sí, sí. Y normalmente de Rafaela, ¿cuántos son? Asiduamente. Nosotros, el club, tiene más o menos pilotos que vuelan radiocontrol, debe ser alrededor de 30. Pero bueno, los que nos visitan son esos. Claro, seguro. ¿Cómo viven? ¿De qué parte de la región ustedes invitan? ¿Hacen la invitación a través de Facebook? ¿Cómo se contactan? Sí, hay mucha, digamos, comunicación o grupos en Facebook. Claro. Y se invita también, digamos, es un intercambio de visitas. Nosotros vamos a otros encuentros y después la gente viene de los otros encuentros para aquí. Y vienen de ciudades bastante lejos, que se sabe en Peña, por ejemplo, que está en el Chaco, 500 kilómetros, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Paraná, o sea, del Suardi, digamos, la zona cercana, Esperanza. Sí, sí. O sea, hay un poco de gente de todos lados. Claro, sobre todo porque, bueno, lo charlábamos con la gente del indoor, que nos decía que el club es el único, no sé si del país, pero de toda la región, que todavía hace todas las disciplinas dentro del aeromodinio. Sí, nuestro club tiene la suerte, digamos, de hacer todas las disciplinas. Hacemos vuelo libre, hacemos vuelo circular, indoor y radiocontrol, que es lo que vos estás viendo en este momento. Claro, que en muchos clubes del país ya no se hacen más todas las disciplinas. No, es muy común que los clubes de otros lugares tengan especialidades, o sea, o son de vuelo libre, o son de... o sea, tienen... están divididos. En cambio, el nuestro no, el nuestro se hacen todas las disciplinas. Seguro, hay que valorarlo muchísimo a eso, ¿no? me imagino. Sí, pero aparte también el producto, digamos, de la edad que tiene nuestro club, digamos, nuestro club es uno de los clubes que yo creo que es más antiguo. Yo soy nuevo, no tan viejo en el club, pero tenemos una historia de más de 40 años y entonces las disciplinas que eran de antes se conservan todavía en actividad en nuestro club y se agregan las cosas nuevas como la que vos ves ahora de radiocontrol y helicóptero y todo ese tipo de cosas. Seguro, bueno, me imagino que mucha gente para agradecer, porque para hacer un evento de esta envergadura hay auspiciantes, hay gente que apoya. Sí, nosotros realmente le agradecemos a la Intendencia Municipal por apoyarnos, al Consejo Municipal por declararlo como evento de interés municipal, a la Comube, al Senador Calvo, a la Lotería Santa Fe, al Secretario de Deportes, al Administrador del Eogromo, Leo Crosetti. Claro, mucha gente que hace también que colabora. Claro, y aparte hay empresas, sí, a los bomberos, o sea, bomberos voluntarios que nos ayudan con el estacionamiento. Seguro, hay muchas empresas que también apoyan esta iniciativa, ¿no? Ni hablar, hay empresas privadas que con su apoyo anónimo, ¿no? Con su aporte anónimo hace que todo esto se mantenga y bueno, y vean hoy la institución como está. Seguro, bueno, felicitaciones porque realmente es un evento muy lindo, el predio está fantástico para poder disfrutarlo todo el año, pero sobre todo en esta época del año, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de tener un club que para la parte así veraniega es súper adecuado, digamos, tiene arboleda, está preparado para recibir a la familia y está abierto en general a todo público, no tenemos restricciones para medir a usar la parte social, digamos, la parte parque y para tomar mate los fines de semana. Por eso invitamos a todos para que puedan venir a conocerlo. Sí. Bueno, muchas gracias muchachos y bueno, seguimos disfrutando de la tarde. Bueno, gracias a ustedes. de la tarde. ¡Suscríbete al canal! En el Sener Pinturas, super oferta de verano, colorín natación base acuosa, 4 litros por 289,90. ¡Increíble precio! El Sener Pinturas, calidad que pinta bien. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. ¡Suscríbete al canal! Es momento de festejar, por eso hoy no me toca manejar. Hoy por mí, mañana por ellos. Si tomaste alcohol, no manejes. ¡Por el campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale campeón! El sábado por la tarde noche, allí en la Sociedad Suiza, se estuvo desarrollando el Festival de Cierre de Año de la Escuela de Patín Liduina, comandada por Paulo Noé, que esto nos comentaba. ¡Vamos, dale campeón! 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 ¡Vamos, dale cerrando lo que fue este año para el patín de la Sociedad Suiza. Bueno, me imagino que muy felices en esta presentación del sábado por la noche. ¿Cómo andás, Paulo? Bien, buenas noches. Gracias, Verónica, como siempre. La pasamos muy bien, se cumplieron con todos los objetivos que nosotros teníamos para este festival. Contame un poquito, bueno, el ballet de ustedes, por supuesto, el equipo estable, con muchos invitados, ¿no?, en este caso. Sí, tuvimos la presencia por vez primera del patín Villadora de Santa Fe, Pasión por Triunfar de Nuestra Ciudad, Unión de Sunchales, el baile deportivo de María Eugenia Poe y nosotros... ¿Del 9 de julio? Del 9 de julio, sí. O sea que invitados para, bueno, coronar un cierre, ustedes con el equipo del patín, ¿con cuántas coreografías se estuvieron presentando? Nosotros solamente presentamos 26 y hubo un montón. ¡Motón! ¿Cómo solamente? Muchísimas. Sí, esto pone de manifiesto que realmente uno en el año trabaja junto con todos los que nos acompañan y el total de programas se hizo de 45 bailes. Por eso te digo, un lindo número y hablamos de justamente 26, ¿con cuántas nenas más o menos han cerrado el año? ¿Ustedes normalmente empiezan con una cantidad y después durante el año las chicas, viste, que van teniendo otras actividades, van bajando o se mantienen más o menos con el mismo número de chicas? Mirá, hasta este momento del festival, es decir, en este ciclo 2016, siempre mantuvimos la cantidad que son entre 32 y 30. Generalmente esas dos, por ahí, son como vos decís... Son las que rotan. Claro, son las que rotan, a veces por temas educativos, sociales, por ahí no alcanzan a cumplir el año o no se alcanzan a presentar en nuestro último festival anual. Seguro, pero bueno, vos te manejás siempre con ese número de nenas, como siempre recordamos, porque la Sociedad Suiza tiene muy lindas instalaciones, pero son las instalaciones acordes para esa cantidad, no podrías tener 100 nenas en las instalaciones, ¿no? Mirá, es una pregunta realmente compleja, y yo pienso que no parte por el lado de la instalación de la Sociedad Suiza, sino por quien te habla, porque como vos sabés, el patín es realmente una actividad recreativa dentro de mi vida, porque yo tengo otra profesión. Sí, sí, sí. Vos fijate, Verónica, que nosotros hoy por hoy estamos dando martes, miércoles y viernes, de 18 a 21 horas, donde las chicas tienen el patín artístico, tienen danzas clásicas para lo que es la parte de posture y barroom dance. Mucho, obviamente que vos no vivís de esto, pero le dedicás muchas horas también de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Mirá, yo te agradezco lo que vos decís, porque generalmente el que es director, porque en realidad me toca primero ese rol, luego de profesor, tenés que trabajar mucho, y siempre tratar de llevar una línea para que todos los que te acompañen estén de acuerdo, siempre va a haber por ahí algo que ajustar, pero bueno, yo pienso que es un deporte y como todos tenemos que seguir luchando. Seguro. Además, por supuesto, no estás solo, tenés las otras profes que te acompañan, que a veces no las mostramos en las notas, pero las vamos a nombrar, porque ellas también trabajan a la par tuya, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este ciclo 2016, porque viste que a veces uno por distintas circunstancias también puede rotar el cuerpo técnico como para evolucionar o para lo que apunta en un futuro, bueno, en la parte de patina artística como tuve la ayuda de Analia Soledad Campi, en la parte de danzas clásicas Natalia Pandolfi, que bueno, lo debo decir, quedó en lugar de la profesora que falleció este año. Seguro que una pérdida es muy importante también para la institución, por supuesto, hay que adaptarse y volver a empezar a trabajar con otra profe que Nati ya venía ayudándola a ella también, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Y también tenemos la parte de Ballroom Dance, que está la profesora María Eugenia Poe, que se incorporó este año para lo que es la parte de coreografía, pero sobre todo para que los chicos aprendan a educar el oído, porque a veces uno patina, por supuesto, pero no lleva tiempo musical. Pasar los tiempos musicales, exactamente, elegir correctamente la música también, es un trabajo, por supuesto, del director, pero es muy importante para los chicos. Sí, mirá, Verónica, yo siempre le doy la posibilidad a que el alumno en la escuela elija su propia interpretación, o sea, su propio tema. Después uno se lo tiene que adaptar a su condición, claro, sobre su condición física y técnica, porque a veces da la casualidad que puede darse que el chico elija un tema musical que está acorde a las condiciones, pero hay a veces que no, porque es una gran realidad y hay que corregirlo para que se sienta bien y pueda hacer todo lo que él quiere, mejor dicho, expresarse en la pista como lo siente. Como lo dice, seguro. Bueno, Paulo, por supuesto, esto ha sido el cierre, la coronación del año, ustedes siguen trabajando, pensando ya en el próximo año, se corta, podemos decir, el ciclo lectivo y cuándo comienza nuevamente. Bueno, mirá, por una cuestión de organización, como yo ya lo venía diciendo a los otros colegas, y de acá a una inscripción, nosotros ya cortamos, digamos, el ciclo lectivo hoy, en este festival. Claro, exacto. Claro, es en el cierre. El cierre, el cierre del año. El cierre lo hicimos, te explico por qué, porque como es el cierre, si uno continúa por ahí, las chicas están con sus, las más grandes, por supuesto, sobre todo, están con su parte social, ya tienen su despedida, y es como que el plantel te viene la mitad, y porque es una realidad. Sí, por supuesto, además, también llega este año y las chicas también están desgastadas por la parte escolar, así que me parece fantástico. ¿Cuándo comenzaría, más o menos, principio de marzo? Sí, Dios mediante, los invitamos, a partir de, digamos, del 16 de noviembre, que es miércoles, para las inscripciones, para el ciclo 2017, y estamos arrancando, Dios mediante, por supuesto, como siempre acá en la Sociedad Suiza, el primero de marzo, que cae miércoles, a partir de las 18, ya con una reunión informativa, Verónica, por el tema de ya plantear, bien cuáles son los objetivos de la escuela, porque vos viste que, nosotros a la escuela lo dividimos en dos cuatrimestres, y por ahí la gente, que gracias a Dios, nos ingresa, nosotros tenemos que ir incorporándola pronto al plantel, porque vos tenés que ver, que no solo la parte técnica del patín, sino la parte de indumentaria, el tema de mallas, buzos, patines, bolsos, todos los elementos. Bueno, Paulo, feliz año, y nos encontramos el próximo año, para, bueno, hablar de las inscripciones, y de todos los chicos que se quieran acercar, como siempre, felicitaciones por lo hecho, este sábado, como lo dijiste, 45 coreografías en total, así que, realmente un número maravilloso, y la han pasado súper bien. Bueno, Verónica, yo como siempre, te tengo que agradecer a vos y a tu equipo, al Polideportivo, porque, yo siempre lo digo, que vos con tu programa fuiste una apertura más amplia de lo que nosotros éramos, y que gracias a Dios, también nos conoció, gracias a tu programa, a, por supuesto, durante estos 10 años, la Sociedad Suiza, y a nuestro presidente, Marcelo Walter, junto con el Consejo Directivo, y, por supuesto, bueno, a los padres que, que de acá, claro, del 16, comienzo del 17, que no, que nos van a acompañar, porque uno, siempre, cuando termina un ciclo, siempre, por ahí, hay gente que se renueva, hay gente que rota, porque, ya te digo, es un, es un deporte, y bueno, es una gran realidad, y por último, bueno, yo tendría que agradecer al señor, al Cid Escalvo, sin hacer, una cuestión política, pero hemos, hemos recibido una ayuda, para la escuela, no para el festival en sí, pero, claro, para que la escuela, siga, este, progresando, porque te digo, que todo esto, es como todas las actividades, extra y no profesional, si, toda materia, hay que hacerlo, realmente, cuesta mucho, y, y es muy importante también, que los políticos, y las empresas privadas, se acuerden del trabajo, que uno hace, así que, fantástico, como siempre, lo de Alcides, que está presente, con todos los deportes, de la materia. Sí, así que, bueno, gracias don Alcides, Calvo, gracias Marcelo Walter, gracias al cuerpo de profesores, que, que tuvimos, durante este ciclo, lectivo 2016, y por supuesto, gracias al Polideportivo, y los invitamos, a visitar nuestra institución, y a participar de nuestra escuela. Gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes. 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 Bici Peretti Innovación y originalidad Visitanos en Falucho 134 Teléfono 501 100 Face Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve Gimnasio Crear Gimnasia Artística Deportiva Escuelita de Circo Todas las edades Tela, trapecio, lira, ritmos latinos Ball dance Aristóbulo del Valle 555 CIPRES Créditos a comercios y personales Tasa fija en pesos Con aprobación inmediata Solicite promotor al 42739 CIPRES San Lorenzo 137 Rafaela Nos imponemos a la moda Sol Negro G1 A720 Todas las tarjetas de crédito Ya es un clásico en Rafaela Vestite bien Sol Negro G1 A720 Hablamos de la gimnasia artística Y las destacadas actuaciones de las chicas del Crear Que estuvieron en Rosario Participando del torneo nacional Bueno, desde el Crear Junto a su profesora Para hablar de este fin de semana Realmente un fin de semana muy bueno De todas las chicas que estuvieron participando En el campeonato federativo De las categorías A y B Así, ¿cómo andás? Bien, bien Sí, la verdad que estuvimos toda la semana Empezó el lunes el torneo en Rosario Se hizo Muchos días Sí, 700 gimnastas pasaron Eran cuatro niveles que tenían que competir Así que bueno, comenzamos el lunes y terminamos el sábado Por supuesto que al ser nacional había de todo el país Gente de todo el país ¿De dónde más lejos vos que fuiste además jurado? Sí, sí, bueno Eran 14 provincias que estaban Estaban desde Río Negro hasta Salta Todas, digamos Todas, casi todas Sí, sí, sí Son 14 provincias No, te pregunto No te lo pregunté antes Pero seguramente vi que fuiste jueza también, ¿no? Sí, bueno Hicimos dos cosas Dirigí el torneo junto con Marta Díaz Que nos tocaba en nuestra federación organizarlo Claro, claro Lo organizamos nosotros Y después en los niveles más altos Que es el nivel A Tuve que evaluar todo el nivel elite Y todas las nenas más elevadas Claro, o sea que con las chicas del CREAR Estuvo Víctor más que vos Porque estuviste con otras tareas Sí, él va siempre como entrenador del equipo Y yo voy como jueza Seguro, así que podemos decir que Se concentró en Rosario Lo mejor de todo el país Ya que estuviste de jueza ¿Qué nivel de gimnasia estuviste viendo? ¿Cómo viste la evolución este año? No, Argentina viene muy fuerte con la gimnasia Tiene muchas nenas pequeñas Desde 8, 9, 10 años Hay un semillero muy grande de gimnastas Que estuvieron en los torneos Sudamericano con medallas de oro Muchas medallas trajeron las nenas más pequeñas Están trabajando muchísimo Todos los días Y la verdad que hace tiempo que no se veía tanto nivel Sobre todo nenas muy pequeñas ¿Y qué federación, no sé si por federación Se puntúa o por provincia Fue la mejor de todo el campeonato? Entre la Federación Metropolitana y Bonaerense Que son Sí Que son los más fuertes En realidad siempre se maneja entre Santa Fe Córdoba Pero Metropolitana y Bonaerense También tienen muy muy buen nivel Claro, sí Porque tienen los clubes más importantes Y los lugares más importantes Los semilleros Sí, sí Con todas las categorías completas Cada categoría tiene 12 gimnastas Y ellos vienen casi completos En todos los niveles y todas las categorías Seguro Bueno, y de las chicas de Rafaela ¿Con cuántas chicas, cuántas nenas fueron ustedes? ¿Cómo fue el desempeño? Bueno, nosotros fuimos en el nivel B2 Con Magdalena Gaido Que ella es una pre-infantil del B2 Y se hizo el torneo All around Cuatro aparatos individual Se clasificó en las finales En tres finales Y logró ser subcampeona argentina En el aparato paralelas Así que le fue muy bien Después está Clara Merin Y Luana Maretto Compitieron en B2 juveniles También Luana se clasificó En la final de paralela Quedó sexta en la final de paralela Y en los niveles después Ya más elevado Camila Márquez Que es B1 juvenil Ella también se clasificó En tres finales Y quedó subcampeona argentina Especialista en suelo Así que también muy buen resultado Valentina Peretto Que ella es mayor De nivel A2 Que se clasificó En la final de salso Es un nivel más importante Y la edad también Es más elevada Sí, más elevada Ella tiene 17 años ¿A partir de qué edad? Sí Las mayores van de 16 en adelante Claro Sin límite Antes de juveniles Antes de juveniles De 13 a 15 años Es juveniles Y bueno Y la otra gimnasta Que es Morena Comiso Claro Que ella quedó Quinto En puesto individual ¿Qué categoría se...? Ella es juvenil En Morena En A2 También en A2 Sí Es juvenil de la A2 Y pasó a las cuatro finales Y salió Primera En el aparato Viga Campeona Campeona nacional En su categoría En M1 Especialista Sí, en el aparato En esos aparatos Se sacan las 10 mejores notas De todo el torneo Y esas 10 pasan a una final Para sacar la campeona especialista En el 2016 Y van pasando Todos los días Hacen Digamos Una Una vuelta ¿Sería? No, ellas compiten Hicieron un día Compitieron en el All Around Que son los cuatro aparatos Se clasifican Y al otro día Pasan las 10 mejores A la final Y se hace la final de todas De cada mejor Sí De cada nivel Las 10 mejores van a la final Y de cada aparato Y de cada aparato Seguro Bueno, o sea que fue muy bueno Sí, sí O sea, se trajeron Una campeona nacional Varias subcampeonas Cada una En sus distintos aparatos Sí, sí La verdad que un año Muy, muy positivo Teniendo en cuenta Que siempre Bueno, Buenos Aires Es muy fuerte Y que nosotros No estamos entrenando ¿No es cierto? A los niveles Que ellos entrenan Pero así todo Las nenas respondieron muy bien Están muy contentas Pasaron una Ya pasar una final En las 10 mejores Ya La verdad que es buenísimo Seguro Y por supuesto Lograr el campeonato Subcampeonato O algún podio Un podio Sí Mejor todavía Sí Bueno, ya se termina el año Como siempre Uno va haciendo balances Va haciendo cierres ¿Se viene el cierre De todas las actividades También del crear? Sí Nosotros tenemos El 3 de diciembre Ya la fiesta final Donde todo lo que es recreativo Todas las escuelitas Del gimnasio Ya culminan Sus actividades El equipo de competencia sigue Porque ya empezamos Ahora ya se empieza a preparar Un nuevo ciclo olímpico Empieza el año que viene Ya terminaron los Juegos Olímpicos Nos marca una nueva Se van a cambiar Todos los obligatorios Así que ya nos vamos a poner O sea que ya tienen que seguir Entrenando Para las competencias Del 2017 Sí, sí Porque ya en mayo Ya empiezan Claro En mayo ya empezamos Los primeros torneos Hay un gran semillero Todos los niveles De gimnasia artística Este domingo Estuvimos en Rosario En una final provincial También 30 gimnastas Que fueron a la final provincial Del nivel E Y esas gimnastas Se van a incorporar Al equipo del año que viene Y vamos a empezar ya A competir con Otro grupo más chiquitito Seguro En competencia ¿Cuántas más o menos En general tenés hoy gimnastas? Hoy hay 14 gimnastas En competencia En los niveles De los niveles B En adelante B2 B1 Y A2 Y bueno Ahora vamos a ver Las incorporaciones Sumamos Nenas En los otros niveles Seguro Bueno Así que el 3 de diciembre Va a estar siendo el cierre Podemos decir La muestra anual De todas las actividades Sí, sí Es la gala gimnástica De todas las actividades La hacemos en Almagro Hacemos dos funciones Para la gran cantidad De nenas que tenemos Seguro Bueno Vamos a estar presente Seguro Para mostrar nuevamente La ciudad de Rafaela El trabajo que vienen haciendo Como siempre te digo Te felicito Por lo que vienen haciendo En la gimnasia artística Y ni hablar Lo que están haciendo En todo lo que es circo Con lo que fue Conventillo Que te vuelvo a felicitar nuevamente Bueno, sí Muchísimas gracias Sí, fue un año De mucho trabajo Pero bueno Uno termina bien Y con pilas Para empezar el año que viene Seguro Bueno, hay que irse de vacaciones Para Para disfrutar fuerza Sí Chao Sil Bueno, gracias Chao En el Coliseo del Sur Este domingo Se estuvo desarrollando Este encuentro De Escuelitas Santo Buffeli Donde bueno Vivimos realmente Los más chiquititos del básquet Pasando una jornada Muy pero muy divertida Estuvimos charlando Con uno de los profes De la BH Realmente este encuentro Bellísimo Bellísimo Me imagino que la están pasando Re lindo Lucas Felicitaciones Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que la estamos pasando muy bien Mucho a las corridas Pero bien lindo Y es lindo Confortable Verlo a los chicos jugar Seguro Contame un poquito Bueno ¿Qué categorías son las que juegan este tipo? Y por supuesto un encuentro Modalidad encuentro No es un torneo ¿Verdad? Exactamente No es competitivo No es competitivo Están en las categorías Nene básquet Y pre mini ¿Y a partir de qué edad? A partir Y hay algunos escuelitos también Más chiquititos Sí Hay unos chicos de 6 años De 6 7, 8, 9 años O sea de 6 a 9 años Más o menos Sí Y se dividen en categorías Sí, exactamente Y este tipo de encuentros Bueno ¿Cuántos equipos hay hoy jugando? Hoy está Bueno Nos visitó Unión Unión con los más chiquititos Con los escuelitas Está independiente de acá Que vino con dos equipos Bueno De afuera Lo trajimos a San Vicente A Bruno de San Vicente Y a Sarmiento de Humboldt Después también Peñarol Quilmes de acá No, bueno Varios clubes Con diferentes categorías Vinieron a participar Exactamente Con diferentes categorías Algunos clubes Trajeron a dos categorías Así que Ustedes invitan a todo Y el que quiere Se anota Con la categoría que quiere Exactamente Exactamente Esto es un trabajo Que se vino haciendo ya Bastante Varios meses Viste Para organizar todo Y que salga todo Lo más lindo posible Y lo mejor Seguro Bueno Hace muchos años Que se hace este tipo De encuentro Este encuentro Se hacía antes Eran encuentros grandes ¿No? Después bueno Por diferentes motivos Se dejó Se dejó Y ahora Hace ya tres años Que bueno Lo retomamos Que lo retomamos De a poco Bueno Y empezamos vuelta de cero ¿No? Es algo Es un turno chiquitito Viste Estamos de a poquito Viste Creciendo Seguro Contame un poquito Hoy la escuelita De Benur ¿Con cuántos chicos Ustedes están contando? ¿Cómo se está trabajando? Bueno Mira Nosotros Yo estoy con Con todos los más chiquititos Desde escuelita Hasta Bueno Hasta U13 Tengo todas las categorías Hoy en día Los chicos Aproximadamente Entre escuelita Y Permini Practican juntos Las dos categorías 30 chicos Más o menos Estamos teniendo Bueno Y después Bueno Las categorías más grandes Un poquito menos Pero Buena cantidad Sigue siendo buena cantidad Seguro Y por supuesto Compiten todos los fines de semana En la sedación En el torneo De la sedación Exactamente Son Casi todos los fines de semana Exacto Viste Algunos Algunos largos Que por lo general No hay Pero si La competencia Es bastante seguida ¿Y son de ir con los más chiquitos Así a diferentes encuentros También? Estamos Estamos intentando Ahora fin de año Hacemos Vamos a ir A uno de esperanza Si Como para hacer un cierre En diciembre Si La idea es Es tratar De darle Darle juego Darle participación A los chiquititos Segura Que se hagan amigos Y conozcan a otros chicos De otras ciudades Exactamente Eso es lo bueno Viste A veces Acá el rodaje de acá Estar siempre con el mismo equipo Bueno A veces sacarlo un poco afuera Viste Que conozcan Que vean otro equipo Otros lugares Es lindo Es lindo Y hablar Lucas te pregunto Cómo sentís En realidad Lo que es la evolución Del básquet Benúr en su momento Fue Por supuesto El ícono del básquet De Rafaela Como vos lo decís Nos pasó Un tiempo Y ahora Lo habíamos Lo charlamos Con los otros profes Hace un año o dos Que nuevamente Es como Que está despegando Y volviendo A remontar El básquet De la BH Sí Es así Yo justo tuve La suerte Cuando estaba Allá arriba Benúr Viste Yo jugaba Era jugador Yo era jugador Y sí Era totalmente Otra cosa Después bueno Tocamos fondo Realmente Bajó mucho Entonces obviamente Bueno Por cuestiones Por cuestiones Extra deportivas Exactamente Bueno Y ahora De a poco Estamos subiendo Estamos intentando Hacer De a poquito Muy de a poquito Y es bueno Es algo lindo Algo que te Satisface mucho Que verlo Ver el crecimiento La evolución Es algo Seguro Bueno Y cierran el año Porque ya estamos A fin de año Con un buen balance Y un buen número De chicos Exactamente Sí Como te estuve diciendo Y esperando Me imagino Que el 2007 Haya más chicos Que se anoten Y sigan en la actividad Cada año Estamos creciendo Un poquito más Gracias a Dios Y sí No, ni hablar Pensamos siempre En seguir aumentando Tenemos nuestro objetivo Y creo que Son buenos Son buenos Y vamos avanzando Eso es lo importante Y lo que Y lo que se espera Bueno, gracias Luca Y a seguir viviendo Realmente Esta jornada Súper linda Sobre todo Porque los padres También acompañan Que eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lindo Eso es lindo de ver Y más en estas edades Siempre en estas edades Pasan estas cosas Que los padres Acompañan mucho Y bueno Es lindo Es lindo eso Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por acá Por venir Por tenernos en cuenta Por difundirnos La verdad que Es algo muy importante Así que Realmente ya muchas gracias A mí particularmente Lo que me pasa Es que cada vez Que vengo acá Y veo mucho ruido Y mucha gente En las tribunas Me da mucha emoción Te estamos viendo Bueno, sí ¿Qué pasa a todos Los que fuimos hinchas Del básquet Y amamos este Y sí Se me pone el pie de gallina A mí Es verdad Es así Ojalá Uno Soñar no cuesta nada Ojalá en algún momento Ojalá Se vuelva A lo que A lo que Venure es Sería lindo Sería lindo Sabemos Tenemos piso En la tierra Falta mucho Para esas cosas Pero viste Hay que trabajar Seguro Y hay que trabajar Por el futuro de ellos Que es lo más importante Es lo más importante Eso es lo más importante Gracias No, por favor Gracias a ustedes Sistema Constructivo Village Erasmo Poggi 9 Esquina Boulevard Roca Teléfono 437-394 428-874 Showroom Ruta 34 Kilómetro 226 y medio Teléfono 577 020 En Santiago Deportes Está todo lo que vos Y tu familia necesita Vení y disfrutad De la mejor atención Que el equipo de Santiago Tiene para vos Consulta por tu cuenta personal Santiago Deportes Siempre Siempre Esopo, teléfono 501-520 En Gimnasios Palestra Tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional Dos alternativas para tu comodidad Colón 142, mi lugar, esquina José Martí Múdate conmigo En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés RIMAX.com.ar Hablamos de ciclismo y este campeonato nacional máster de pista Que se estuvo desarrollando en Mar del Plata Donde el rafaelino Luis Vegetti subió cuatro veces al podio Realmente un fin de semana brillante para Luis Obteniendo por supuesto el oro en la persecución individual Plata en la vuelta puntuable Bronze en el scratch y en los 500 metros Así que realmente brillante lo de Luis este fin de semana Bueno, junto a Luis Vegetti que hace Solo horas volvió de Mar del Plata este campeonato argentino de VIT Realmente con una actuación muy buena Luis Bueno, obteniendo varios podios y en tu caso Yendo a buscar el oro que realmente se consiguió ¿Cómo andás Luis? Sí, bueno, por suerte se dio lo que fuimos a buscar Entrenamos todo el año para entrar en una prueba nueva Como es la persecución individual Y una prueba que nunca habíamos hecho Y tratar de ir a buscar una medalla Y por suerte se pudo ir y ganarnos Contanos un poquito para los que no sabemos tanto Esta especialidad es uno contra uno Y van pasando, digamos, vos le ganás a uno Pasás a otro octavo de final, final, así es Se clasifica por tiempo Los cuatro mejores se van encontrando En la final o semifinal De acuerdo a los tiempos Y sí, pudimos hacer el mejor tiempo en la clasificatoria Y ir directamente por el oro Y bueno, fuimos a la final y volvimos Mejoramos el tiempo de la clasificatoria Ganamos por dos segundos Que para una prueba de a tiempo Dos segundos es buena ventaja Es un buen número Sí, sí, sí Son 30 metros Claro Y el que salió segundo, ¿de qué asociación era? De La Plata ¿Y era un rival que vos ya lo tenías pensado? ¿Que sabías que era el posible? Estaba el campeón del año pasado Este era el campeón argentino de ruta El campeón del año pasado quedó tercero O sea que de lo que esperábamos encontrar Estaban todos Estaban todos Pero nosotros pudimos mejorar los tiempos Que venían haciendo ellos Vos me decís que esta es una especialidad Que empezaste a preparar recién hace poco tiempo ¿Por qué empezaste a preparar esta especialidad? ¿Te gustó? ¿Tenías la idea de hacerla en algún momento? No, no Un problema, una lesión en la cintura Me prohíbe hacer los arranques en potencia De las pruebas cortas que yo corría habitualmente Entonces hablando acá con Norberto y Daniel Me dice, tenés que preparar una prueba más larga Para salir un poco más lento Claro, porque vos salís más lento por tu dolencia Pero después recuperás tiempo en los tirómetros Yo habitualmente ganaba las pruebas de 750 metros Estas eran 2000 metros Hay que salir un poco más controlado Y eso es lo que me permite regular Un problema de nervio ciático que tengo Y bueno, entonces con eso En esta prueba podemos salir un poquito más lento Y tener 2000 metros para poder recuperar Pero lo que aprendiste en las pruebas más veloces Te ayudan para los últimos metros acá Sí, sí, sí Todo se va como compensando Es un complemento Es otro tipo de entrenamiento Tuvimos que modificar todo lo que veníamos haciendo habitualmente El entrenamiento cambió Desde ser un entrenamiento de velocista Pasamos a ser un entrenamiento de persecucionista Que es totalmente distinto Pero bueno, realmente la medalla es de Norberto y Daniel Que ellos apostaron a que yo podía hacer esas pruebas Yo creía que no las iba a poder hacer Yo creía que digo 2000 metros para mí no va a ser imposible Y ellos apostaban a que sí Me entrenaron para eso Y pudimos lograrlo Seguro Bueno, por supuesto Felicitaciones por este oro Entonces a todo Por supuesto a todo el equipo del Capela Competición Y también No es solamente un oro Ha subido nuevamente dos veces más al podio ¿Verdad? Sí, sí En todas las pruebas que En todas las que participaste Hubo podio En todas sacamos medallas Sacamos plata en la puntable Y bronce en scratch Y 500 metros Y 500 metros es una de las explosivas Que yo la hice Porque digo A mí me va a salir Y Norberto decía No, no la entrenaste No te va a salir Bueno Metimos un bronce No estuvimos muy lejos Una prueba que Por naturaleza Me sale Pero bueno No estaba bien entrenada El arranque en potencia No lo pude hacer bien Sin embargo Subiste al podio Hicimos un bronce O sea que Estábamos bien también Y el scratch ¿Cuál es? El scratch son 40 vueltas O sea Largo también Y muchos kilómetros 24 corredores En 40 vueltas El que llega primero gana Ahí no hay No hay reglamento El que llega primero gana En las 40 vueltas Sí Y bueno Allí obtuviste Medalla de plata Sí, sí, sí O sea que también Es muy importante Sí, estuvimos cerca Estuvimos cerca en todas ¿Para esa no te estrenás Específicamente? Porque lo hacés en los kilómetros Que uno hace durante el año Claro, esas son pruebas Que por ejemplo Ahora nosotros Estamos por salir a entrenar Vamos a hacer 100 kilómetros Y en esa carrera De 40 vueltas Son 10 kilómetros Que no parece nada Pero son 10 kilómetros Donde el promedio Se hace entre 50 Y 52 El promedio O sea que analizá Que se van Son 40 vueltas Que uno va a fondo Casi con la bicicleta Claro, sí, sí En lo más rápido posible Exacto, exacto Te pregunto En este nacional Vos también Subiste de categoría O estás en la misma categoría Sí, sí No, no Yo ya estoy en la categoría De 49 a 54 O sea que este era el año También para obtener Las mejores medallas El mejor año Soy el más joven De la categoría Sí, sí, sí O sea que era el momento Era el año Que todo corredor espera El primer año No hablamos en el mundial Claro Es el primer año La categoría Es ventaja Porque 5 años De ventaja En esta edad Podemos decir es mucho En los chicos No es mucho Pero acá sí Se nota la diferencia Sí, sí Bueno, felicitaciones Por supuesto A todo el equipo Del Capela Competición Por lo que vienen haciendo Hubo muchos más También de la asociación De la Acros Que estuvieron participando Y de la asociación Del Capela Sí, sí Daniel del Barco Que viaja siempre con nosotros También trajo oro Y bueno Cada vez que salimos Traemos una buena Dejanlo más arriba Al Capela Y a la zona Por supuesto Sí, sí, sí La verdad que sí Ahora se sale a la ruta Ya terminó todo lo que es La parte de velódromo Terminó la temporada de pista Nosotros ya estamos pensando En los campeonatos de ruta Que se vienen En el verano En febrero Marzo Las vueltas en febrero Y los campeonatos en marzo En abril Seguro Bueno, que sea con éxito Lo que se viene Y ya no te dejaron descansar Ya te hacen entrenar Ni un día de descanso Sí, acá Daniel ya me está esperando Para el grupo Ya nos retó a todos El grupo ya está en la ruta Esperándonos Hoy hay un fondo De 100 kilómetros Así que ya ¿No hay ni siquiera festejo De campeonatos? No, no Los festejos sí Asado con los amigos Nada más Pero no, no, no Ya hay que pensar En la temporada de ruta Que se viene Para lo que tiene que ver Con todo esto Que también tiene que ver Con la temporada Comienzan Todos los festejos Los deportistas En este caso Un deportista Ya de años Podemos decir ¿Se cuidan en esta época del año? ¿O hacen desastres Con la comida? No, no, no A esta edad No nos podemos descuidar Ni parar una semana Nos venimos muy rápido abajo No es como los chicos Que después se ponen En 15 días Ya están bien otra vez Nosotros Nos cuesta Bajar de peso Entonces Yo por lo menos Me cuido Todo el año Ahora ya pienso En la temporada De ruta Empezar en diciembre La pretemporada Y Después de la temporada de ruta Ya tengo 6 meses Pensando otra vez En un próximo mundial O panamericano Lo que se venga en octubre Así que no, no Descanso no Sí, sí Ni descanso Ni excesos para nada Hay que cuidarse todo el tiempo A esta edad Imposible Bueno, gracias Luis Y felicitaciones Bueno, gracias a vos Comedores 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 Comedor Independiente El mejor asado Pollo a la parrilla Variedades de platos Haga sus reservas al 428-151 Haga sus reservas al Gagliano Alimentos Danica, McKean, Pati, Zadía Venía con plástica Y llévate todos nuestros productos Mangueras, botas de goma Correas, burletes, alfombras Seguridad industrial Indumentaria Umbú Gomplástica, donde siempre hay más Ponete en forma Venía Power Total Fitness Avenida Santa Fe 1513 El auténtico Pingo de San Vicente No te lo pierdas Nos vamos como siempre agradeciendo A todas las empresas Los sponsors que nos acompañan Como siempre a las chicas de Mona Lisa Que meluquean muchos años Acompañándome En este caso Con este pantalón blanco Esta camisita divina De toda la colección Primavera-verano Con los accesorios Haciendo juego Así que como siempre Le agradecemos allí En Casciolo 10 A las chicas de Mona Lisa Por vestirme Nuestras vías de comunicación Son nuestro Facebook Verónica El Polideportivo Si hacés algún deporte Alguna disciplina Y quieren que estemos Con las cámaras del programa Absolutamente gratis Estamos allí Nos podés contactar También tenemos Nuestro canal de Youtube Verónica Eisman Podés ver este programa Alguna nota que te interese anterior Si no También nos ves en las repeticiones Los viernes a las 10 de la mañana O los sábados a las 19 horas Y si no Nos encontramos directamente El miércoles que viene A las 23 Por la pantalla de Somos Rafael Ahora sí nos vamos Chau chau Hasta la semana que viene Chau Chau